Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Datri. Voy a presentarles un ejercicio técnico, el cual es muy simple y pueden tocar con cualquier instrumento. Consiste en tocar un patrón simple de un compás y repetirlo a través de cada uno de los grados de la escala mayor. El primer patrón consiste en tocar una escala, en este caso vamos a aplicarlo al modo mayor, empezando por la nota fundamental en corchea y luego ascendiendo en semicorcheas hasta la octava. El patrón quedaría. Una vez que llegamos a la octava vamos a descender por semicorcheas nuevamente hasta la fundamental. El patrón completo quedaría de esta manera. Bien, ahí cumplimos un ciclo del patrón. El siguiente ciclo va a ser volver a realizar el mismo movimiento desde el segundo grado, es decir, si empezamos en Do, primer grado de Do mayor, vamos a empezar en Re y llegar hasta la octava, es decir. Nuevamente cumplimos otro ciclo y comenzamos el ciclo siguiente desde el tercer grado, desde Mi. Y esto de manera continua busca apoyarnos sobre cada uno de los grados de la escala mayor. El ejercicio a realizar aplicando este patrón sobre cada uno de los grados de la escala quedaría de esta manera. El ejercicio a realizar aplicando este patrón sobre cada uno de los grados de la escala mayor. Bien, así como en el ejemplo que acabamos de mostrar estamos trabajando en la tonalidad de Do mayor, este mismo patrón lo podemos aplicar a cualquiera de las doce tonalidades, es decir que lo podemos trabajar en Fa sostenido mayor, en Si emol mayor, en La mayor, en Sol mayor, lo mismo que para tonalidades menores. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre lo que se llama ciclos de tónica, es decir, va a haber una modulación en cada compás. Si trabajamos en Do mayor en el primer compás, vamos a trabajar en otra tonalidad, el compás siguiente. Los ciclos de tónica nos permiten trabajar sobre distintos tipos de patrones de movimientos de tónica. Puede ser a través de un círculo de cuartas, un círculo de quintas, movimientos cromáticos, etc. Lo siguiente que haremos será tomar el patrón que ya conocemos y transportarlo a través del ciclo de tónicas de manera cromática, es decir, que utilizaremos un compás para Do mayor, el siguiente compás para Re bemol mayor, siempre tocando las escalas mayores de cada una de estas fundamentales, escala mayor de Do, escala mayor de Re bemol, escala mayor de Re, escala mayor de Mi bemol, etc. El ejercicio a realizar aplicando este patrón sobre el ciclo de tónicas cromático quedaría de la siguiente manera. El ejercicio a realizar aplicando este patrón sobre el ciclo de tónica. El ejercicio a realizar aplicando este patrón sobre el ciclo de tónica. Bueno, espero que este ejercicio y esta ejemplificación que se dio les pueda servir de ayuda para aplicarlos en su rutina de estudio diaria. Espero que en su instrumento puedan disfrutar de trabajar las escalas de una manera un poco más divertida, un poco más entretenida. Cualquier duda que tengan los invito a que me escriban a leonardodatry.com, también pueden visitar la página www.leonardodatry.com.ar, pueden visitar el sitio tocapartituras.com donde pueden encontrar una gigantesca cantidad de ejercicios, escalas, partituras, canciones, muchísimo material y libros para su rutina de estudio que realmente les va a aportar mucho. Y bueno, les agradezco por haber participado en este pequeño video. Espero sinceramente haber sido un poco de ayuda para su momento de estudio.